Vamos a tomar contacto inmediatamente con Cristina Chambicea Reyes, la secretaria ejecutiva de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Remurpe, y es que el gobierno estableció un apoyo extraordinario de 500 millones de soles para los gobiernos locales a través de un decreto de urgencia que, según detalla, es un apoyo extraordinario a los gobiernos locales hasta por 500 millones de soles con el propósito de mitigar la contracción económica del país. Qué gusto saludar a la señorita Chambicea, muy amable, buen día. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarlo y un saludo a todos los seguidores. A la orden. Sí, sería interesante conocer qué alcances tiene esta decisión del gobierno, este apoyo extraordinario a los gobiernos locales hasta por 500 millones de soles. Sí, efectivamente quería comentarles un tanto el antecedente. Es la data del 26 en la cual usted también nos entrevistó y pudimos referir en relación al tema de los recortes presupuestarios que han sufrido las municipalidades, tanto en concepto decano, a su vez también en el tema de FONCOMUN. Entonces, desde el 26 nos fuimos al 16 a una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, pactada ya, quedada por el viceministro de Economía. Llegamos el 16 a alrededor de 700 alcaldes a la ciudad de Lima y, bueno, más funcionarios y todo, pero 700 alcaldes en relación, habríamos llegado a 800, a 900 personas en total, funcionarios con funcionarios municipales. Y el 16, pues, no se dio la reunión, no se llevó a cabo, el ministro tenía otra agenda y no atendió a los alcaldes rurales del Perú. Se pasó para el día siguiente, es bueno saber esto, los alcaldes han realizado una acción de lucha, de protesta por parte de ellos debido a todos los recortes. El 16 se tuvo la participación de los congresistas, el congresista Martínez jugó un rol importante, el congresista por Arequipa, y cual nos acompañó y nos fuimos a la puerta de Palacio. Bueno, no nos dejaron entrar, fue una especie de civilización pacífica. Luego de ello nos dijeron que a las 3 nos iban a atender el 16. Llegó a las 3 de la tarde y el ministro dijo que no tenía otra agenda, etc. Entonces, ¿cómo fue posible que nos pueda atender el ministro de Economía y Finanzas? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos es, al día siguiente se quedó en la reunión que teníamos con el ministro, nos dijo para el día siguiente a las 9, al día siguiente a las 9 de la mañana, nuevamente el ministro dijo que tenía agenda, que no se podía, y los alcaldes se prendieron una acción de protesta por los medios de comunicación y por todos los medios que podían haber para que nos pueda atender y para que pueda exigir la represión del presupuesto, ¿no? Entonces, luego de toda esa acción de lucha, se anuncia al mediodía que se iba a tener la participación, que se iba a dar los 500 millones, y lo que queríamos saber era cómo iba a ser la forma de distribución de los 500 millones de soles, ¿no? Eso pasó, y lo que nosotros nos reunimos en la noche, a las 10 de la noche, 9 de la noche, afuera del Ministerio de Economía y Finanzas, los alcaldes se atrincheraron, el Ministerio de Economía y Finanzas, a los finales el Ministerio de Economía y Finanzas, nunca nos atendió, y lo que pasó fue que... Disculpen un momentito, disculpen un momentito. Disculpen, disculpen por favor. No, no se preocupe. Disculpen un momentito. Estamos dialogando con Cristina Chambicea, que es la secretaria ejecutiva de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Remurpe, ¿no? Porque el gobierno ha establecido un apoyo extraordinario de 500 millones de soles para los gobiernos locales, ¿no? Entonces es importante conocer cómo va a ser la distribución. Ella nos está dando a conocer los antecedentes de la marcha que realizaron más de 500 alcaldes a Lima, pero además también la decisión del Ejecutivo, ¿no? Y sobre todo cuál va a ser, en este caso, el desembolso y de qué manera este se va a poder aprovechar, ¿no? Para los gobiernos locales. Pero, como indicábamos, resulta importante es conocer la distribución también de este desembolso, ¿no? Y hacia dónde va orientado. Debemos recordar que los gobiernos locales ya han tenido un recorte bastante considerable en el tema del Fondo Común. Nos está explicando, señorita Chambicea, por favor. Detalles, por favor. Sí. Entonces, lamentablemente, el ministro de Economía y Finanzas no atendió a los alcaldes del Perú. Eso es, en conclusión, el tema de la presión que se ejerció a través de los medios de comunicación, a través de la protesta de los alcaldes, de una movilización pacífica. Pero sí hubo un momento en el cual los alcaldes se atrincheraron en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto ya promedía a las 5 o 6 de la tarde. Se tuvo la participación de los congresistas, de la congresista Silvia Montesa, de la congresista Carol Paredes, del congresista Quique, de la Libertad, y de otro congresista más, del congresista Pariona, también, en las cuales ellos estaban yendo a la presidencia del Consejo de Ministros para decirle al ministro de Economía que nos atienda, que atienda a las municipalidades, que atienda a la voz de las municipalidades rurales. Lamentablemente, nunca llegó el ministro de Economía y a las congresistas como tal, le voy a decir a la congresista Carol en Canal N, en la cual nosotros teníamos una exigencia, propuestas en las cuales nosotros demostramos, como le dije en el anterior programa, que había habido un error en el cálculo por parte del Ministerio de Economía y Financias, que quizás no era responsabilidad del actual ministro, pero sí de la cartera ministerial. Y eso él mismo, en una conferencia de prensa, en esta última que lo he escuchado, pues ha asumido ese tema de error, que no lo llaman error, sino que un cálculo, lo dijo, ¿no? Un cálculo que ha habido con las municipalidades, en relación al tema del Fondo Común. La viceministra se comprometió que los 500 millones de soles y hasta el 15 de mayo, cosa que he visto en el decreto de urgencia que ha salido hace dos días, se iba a concretar. En este decreto ya se establece que ya es efectivo los 500 millones, porque los alcaldes no confiaban y dijeron, nosotros queremos ver cómo va a ser, cuál va a ser la modalidad, va a ser decreto de urgencia, decreto supremo, qué es lo que va a pasar. Y lo siguiente, cuál va a ser la forma de distribución, que eso es lo que nosotros ahorita estamos viendo. Ahora, si la distribución, estimado José, es por el tema de población, lamentablemente vamos a ver que municipalidades grandes como la municipalidad, no sé, de San Juan de Lurigancho, la de Trujillo, y otras más que tienen recursos, que tienen recursos por el tema del concepto de ERD, recursos directamente recaudados, van a poder también acceder, que también que puedan beneficiarse, pero quienes ahorita están luchando porque no tienen y están quebradas y no tienen cómo pagar a sus alcaldes de centros poblados, no tienen cómo poner cobertura con su personal, son aquellas municipalidades distritales y provinciales rurales. Entonces, eso es lo que nosotros el día de hoy estamos terminando la propuesta para que el día de mañana podamos presentar al Ministerio de Economía y Finanzas también una propuesta nuestra como remurte de cómo va a ser la forma de distribución, los alcaldes nos manifiestan, no es posible que nosotros estamos luchando, aquellas municipalidades que estamos acá son aquellas municipalidades que más necesitamos, que no tenemos dinero, que no tenemos recursos directamente recaudados, que no vamos a mejorar la recaudación porque en relación al tema predial, pues es una rural, lamentablemente, es tremendo el tema, es años de años intentando, pues, recaudar por estos fondos y las municipalidades no llegan ni siquiera a 20 mil o 40 mil soles al año por este por este concepto de recaudación interna que puedan tener recursos directamente recaudados. Entonces, ahorita la discusión es cómo va a ser la forma de distribución, los alcaldes nos dicen que sean por el orden de prioridades y necesidades. La viceministra de Hacienda nos manifestó con toda la buena voluntad porque ella sí nos atendió de que la distribución corresponde a una fórmula matemática. Nosotros les dijimos que el Perú no es plano para poder determinar una fórmula, que hay dos formas de distribución que se podrían dar, hay una forma de clasificación que la tiene el mes y hay otra que la tiene en la presidencia el Consejo de Ministros. Hay que ponerse de acuerdo para poder saber cuál va a ser la mejor distribución y nosotros como municipalidades rurales vamos a presentar una propuesta hasta el día de mañana que ahorita le venimos trabajando y la vamos a consensuar con los alcaldes, coordinadores de todas las regiones porque en ese momento también nos sirvió para hacer una asamblea y para poder nombrar a coordinadores por cada región de remoto, coordinadores alcaldes por cada región y ellos están esperando que nosotros podamos hacerles llegar la propuesta y recogiendo obviamente lo que ellos nos han dicho de cómo podría ser la distribución la consensuamos y la presentamos al Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez también estamos solicitando una mesa técnica en la cual solicitamos directamente al mes pero nos dijeron que eso era potestad de la presidencia del Consejo de Ministros y por eso lo estaremos haciendo lo estamos haciendo a través de ellos una mesa técnica con ellos justamente para ver este tema de la distribución de los 500 millones que tendría que tener un inicio y un fin y que se nos diga la forma de distribución ya que las más afectadas son aquellas municipalidades distritales entonces si se trata de población lamentablemente nuevamente recibiremos una migaja y quienes se van a beneficiar si es que es por el tema de población van a ser aquellas municipalidades grandes que tienen recursos directamente recaudados y que seguramente también necesitan porque todo todo este dinero es necesario para las municipalidades pero las que más necesitan son aquellas municipalidades rurales señorita y qué tiempo va a demorarse para determinar cómo será la distribución ya el gobierno aprobó el desembolso pero qué tiempo ahora demora ponerse de acuerdo o establecer cómo va a ser la distribución hasta el 15 de mayo este precisamente este sale el decreto de urgencia diciendo que hasta el 15 de mayo va a ser la distribución va a determinar la forma de distribución y que el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de mayo es decir en el un mes se va a determinar la forma de cómo se va a distribuir y al finalizado este mayo pues se va a tener la distribución de todos estos 500 millones ojo que estos 500 millones estimado José es solamente como darle un salvavidas a las municipalidades por la situación agobiante por la cual están pasando solamente es para ellos ahora el reto es mayor el reto es mayor y es que nosotros lo que queremos es que se incremente el fondo común que es el 2% del IGB no es cierto que no sé que se incremente el impuesto sino que se incremente el porcentaje del fondo común entonces eso de ahí nosotros le decíamos hay 100 millones para dar a un gobierno regional que es Ayacucho para la construcción de un estadio y lo que nosotros inicialmente le decíamos queremos 90 millones solamente 90 millones para poder cubrir nuestros alcaldes de centros poblados el cual tienen una ley que se ha aprobado con una aclaratoria en diciembre entonces yo les manifesté la vez pasada solamente 90 millones para todo el Perú y se destinó meses atrás para una región 100 millones no entonces veníamos para todo el Perú entonces cuando nos dicen no hay dinero imagínense estamos con la recaudación baja necesitamos que le bajen el tono porque ese ha sido el mensaje del ministro de economía y finanzas necesitamos que bajen el tono porque eso de ahí repercute y hace daño al país o sea no protesten porque por una acción de protesta es que se obtuvo estos 500 millones es una lucha de los alcaldes rurales el cual se sienten bastante bastante abobiados en relación al tema de sus recortes presupuestales imagínense si hablamos de cano mucho más es el recorte presupuestal a nivel nacional entonces nosotros y agradecemos y a su vez que hayan tenido en cuenta la propuesta así sea por una acción de lucha que han tenido los alcaldes las cuales solicitamos dentro del petitorio la emisión de un decreto de urgencia con restitución del presupuesto de cano entonces mediante un crédito suplementario ellos ya verían el mecanismo entonces también aparte de ello necesitamos decretos de urgencia para nosotros poder coberturar y pagar a los alcaldes de centros poblados está bien que se pague a los alcaldes de centros poblados porque tienen que recibir una remuneración o una dieta que en este caso se ha determinado pero que nos den el recurso necesitamos que nos den el recurso 90 millones para poder coberturar con los hermanos alcaldes de centros poblados que están registrados que son alrededor de dos mil novecientos treinta y ocho centros centros poblados entonces necesitaríamos 90 millones 780 mil 200 soles para poder cumplir con ellos entonces igual en el tema del fondo común igual en el tema del cano minero entonces eso es y de aquí en adelante eso es un salvavida y qué va a pasar con mayo junio julio agosto y todo el año vamos a igual seguir emitiendo decretos de urgencia cuando sería mejor una acción en relación al tema de que se incremente el fondo común en dos puntos porcentuales y que sea progresivo no todos decimos que queremos este desestabilizar ni nada sino que por ejemplo 0.5 este año 0.5 0.25 como se determine este año y el siguiente otro 0.25 y así quizás los alcaldes que estén ahorita en acción no puedan ver este beneficio pero eso les va a servir en realidad a todas las municipalidades porque el canon se va a esfumar y el canon se va a ir pero lo que va a quedar siempre es el fondo de compensación municipal y ahí estamos apostando y cuando este incremento del fondo común no solo beneficia a las municipalidades rurales estimado José sino le beneficia a todas las municipalidades del Perú a todas desde Lima San Juan del Urigancho Puno Cajamarca la de la selva a todas las municipalidades las beneficia entonces les invitamos porque la lucha de algunos que son de las municipalidades que más necesitan pues ahorita les está beneficiando a todas a todas las municipalidades porque ese recurso extraordinario les va a beneficiar a todas las municipalidades del Perú Muy bien señorita Cristina Chambicea Rey Secretaria Ejecutiva de la Red Municipal de Urbanas y Rurales del Perú Remurpe yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación ha sido un gusto conversar con usted y muy amable Muchas gracias a la orden ya estamos pasando la propuesta para que ustedes también la puedan socializar en relación al tema de forma de distribución Muy amable Gracias Muy gentil